Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están mi querida familia SEA? Es un gusto trabajar en el video del día de hoy. Les vamos a compartir cómo nos fue en el proceso de horizontal. Así es, familia SEA, ya están los resultados de este proceso de promoción horizontal dos mil veintitrés, y para poder ingresar a tus resultados es muy muy sencillo. Estamos en la página de la UCAM, y bueno, básicamente también podemos ingresar directamente a Proyecto Venus. Bueno, aquí está, ya en pantalla, te van a solicitar algunos datos, como tu CUR, la contraseña, la entidad federativa en la que hiciste el proceso, y bueno, después se te va a desplegar ya toda la información de este Proyecto Venus. Tal cual, deberemos de elegir esta consulta de resultados, ¿Sale? Cuando elegimos este proceso de consulta, se nos va a abrir nuevamente un sistema que nos va a solicitar información como el CUR, contraseña, y pues señalar que no somos robot, ¿No? Esa parte es importante. Una vez que ingresamos, ya nos va a desplegar todos los procesos que hemos vivido, en todos los que hemos participado. Algo que les quiero comentar es que este año dos mil veintitrés no hice examen de promoción horizontal, porque como algunos ya saben, pues yo estoy en una beca comisión por estudiar un doctorado, así que les deseamos muchísimo éxito, aquí está la información, ya tú tendrás que elegir, ver resultados, y conocer cada uno de estos detalles. Pero aquí no termina el proceso de promoción horizontal. Aún quedan algunos pendientes, y bueno, vamos a recordarlos en este momento. En primer lugar, pues, nos falta el número siete, es decir, la publicación del listado nominal ordenado de resultados, el cual se va a llevar a cabo el treinta de octubre de dos mil veintitrés. El ocho es la determinación y publicación del personal personal beneficiado, es decir, quienes ganaron este proceso de promoción horizontal, y por lo tanto le corresponde este recurso. Ese proceso se va a vivir el quince de noviembre, a partir del quince de noviembre. Y bueno, ya ahora sí, el premio. Quienes ganaron el programa, se les va a emitir, se les va a dar este beneficio a partir del primero de septiembre de dos mil veintitrés. Ese sería el efecto de la remuneración de este proceso de promoción horizontal. Así que, Adriana, qué nervios, aquí está la información. Así es, mi querida familia, sea mucho éxito a todos, gracias por estudiar con nosotros, con nuestros videos, con nuestros materiales, y sobre todo, todo el éxito. Recuerda que tú puedes, y lo más importante es que tenemos muchas más oportunidades de poder seguir aprendiendo, y de poder seguir presentando promociones. Mucho éxito. Así es, familia, sea de nuestra parte ha sido todo, les deseamos lo mejor, y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.